Aquella mujer que te quiso ayer En mí ya no existe No vas a creer Pero me juro Lo que destruiste La vida me ha cambiado Y para bien soy diferente El amor te ciega Pero nada es para siempre Todo cambió Cuando preferí amarme Muchas cosas Me dejaron de importarme Por ejemplo tú Ya no me importas No eres nadie de mi vida No te reconocen Ni siquiera mis heridas Soy insensible a lo que tanto Me dolía Por ejemplo tú Eres la muestra De un error Innecesario Tan poca cosa Como pudo hacerme daño Ya no me sirve Lo que no está a mi tamaño Por ejemplo tú Por ejemplo tú Y si Ya no me sirve Lo que no está a mi tamaño Por ejemplo tú No te reconocen Por ejemplo tú Ya no me importas No eres nadie de mi vida No te reconocen No te reconocen Ni siquiera Ni siquiera Mis heridas Soy insensible A lo que tanto Me dolía Por ejemplo tú Tú Eres la muestra Eres la muestra De un error Innecesario Tan poca cosa Como pudo hacerme daño Ya no me sirve Lo que no está a mi tamaño Por ejemplo tú Por ejemplo tú Por ejemplo tú Por ejemplo tú O enoja Y si ¡Buenas personas! Pero bueno Si solo tú No es así ... Lo que no está en la cima